¿Cómo mejorar tu salud digestiva? Si te digo la frase, cuida tu salud intestinal, quizás solo se te ocurra pensar en el tipo de síntomas que te hacen ir al baño con frecuencia, pero en realidad lo que sucede en tus intestinos tiene el potencial de afectar todo tu sistema inmunológico, con ello el resto de tu salud física y hasta tu salud mental. En este video explico cómo se relaciona todo esto y te doy 5 recomendaciones concretas para que, si aún no lo haces, comiences a pensar en cómo mejorar tu salud intestinal. Hola, soy Cintia Reyes y en este canal exploramos evidencia científica que nos permite responder preguntas cotidianas relacionadas con nuestra salud y bienestar. ¡Suscríbete! ¿Qué es la salud intestinal? El tracto digestivo o gastrointestinal es esencialmente un tubo de alrededor de 9 metros de longitud que va desde nuestra boca hasta el ano. Su trabajo es descomponer los alimentos que ingieres, permitiendo que los nutrientes pasen a los diferentes sistemas y órganos del cuerpo para ser utilizados. Cada parte de nuestro sistema digestivo cumple una función. La boca mastica la comida para partir y molerla mientras que la saliva le lleva enzimas que inician con algunas reacciones químicas. Este bolo alimenticio pasa por el esófago al estómago donde se encontrará con ácido clorhídrico y más enzimas que contribuyen a la digestión. Por cierto, que parte del trabajo realizado en el estómago sucede gracias a que aquí tenemos un pH superácido que ronda el 2.0. El quimo aquí formado pasa al intestino delgado donde el pH se neutraliza. Aquí se recibe bilis procedente del hígado y jugos pancreáticos. La digestión de los alimentos continúa hasta su conversión en componentes elementales que pueden ser absorbidos mediante un proceso de difusión. Esta difusión hace pasar los nutrientes a través de la pared intestinal de manera que lleguen al flujo sanguíneo. Finalmente, en el intestino grueso ocurren procesos de digestión con ayuda de bacterias benéficas que terminan de dividir los compuestos que nosotros solos no podemos como en la fibra. Gracias a ellas podemos aprovechar parte de los nutrientes de nuestros alimentos. Y la salud digestiva implica que todo esto funcione de manera adecuada. ¿Has escuchado decir que tenemos un segundo cerebro en el sistema digestivo? El nombre técnico de esto es el sistema nervioso entérico. Está formado por dos finas capas de más de 100 millones de células nerviosas que recubren gran parte del tracto gastrointestinal, desde el esófago hasta el recto. Estas células también son llamadas neuronas autónomas. Este sistema controla en gran medida los procesos digestivos que acabamos de mencionar, desde la deglución hasta la liberación de enzimas que descomponen los alimentos, pasando por el control del flujo sanguíneo que permite la absorción de nutrientes y la eliminación de sustancias que ya no necesitamos. La importancia de la salud digestiva o intestinal radica por un lado en evitarnos problemas digestivos y por el otro en que, aunque este no es precisamente otro cerebro en el sentido cognitivo, sí se comunica con él a través de hormonas, neurotransmisores y factores inmunológicos. ¿Qué impacto tiene el sistema digestivo en nuestra salud mental? Actualmente, se considera que tienen tanta interacción que a esto se le llama eje cerebro-intestino. Este eje se involucra en la regulación de las respuestas relacionadas con el estrés. Además, se han encontrado posibles relaciones con otros problemas. Por ejemplo, se ha identificado que la composición bacteriana en pacientes con depresión es significativamente distinta a la de personas sin este padecimiento. Los pacientes con depresión tienen mayor cantidad de especies que se asocian con la promoción de inflamación. Incluso, se han registrado estudios en los que intervenciones en las que se suministran probióticos, o sea, bacterias benéficas, ayudan a mejorar los síntomas depresivos. Por otro lado, el desbalance en el equilibrio microbiano-intestinal se ha identificado como un factor que puede empeorar la gravedad de los síntomas psicóticos en pacientes con esquizofrenia. Intento ser muy cuidadosa con la información en este punto porque ya me he topado con varios videos y textos que hablan de que las bacterias benéficas en nuestro intestino son capaces de producir serotonina y dopamina, lo cual sí es cierto. Sin embargo, estos nombres los asociamos con neurotransmisores en nuestro cerebro que nos hacen sentir bien. El asunto es que resulta que hay algo llamado barrera hematoencefálica que es una interfaz que permite el ingreso de nutrientes esenciales al cerebro y la salida de productos de desecho. Esta barrera debería impedir el paso de distintos patógenos y ni la dopamina ni la serotonina que las bacterias intestinales producen deberían poder atravesar esta barrera tampoco. Afortunadamente, lo que sí puede atravesar esta barrera son algunos precursores de estos compuestos producidos por nuestras bacterias intestinales. Quizás suena como que es lo mismo si digo que la serotonina o la dopamina del intestino nos hace felices a que si digo que los precursores de esos compuestos sí pasan la barrera del cerebro y sí nos pueden hacer sentir mejor. Pero lo que intento decir es que la relación entre la existencia de las bacterias intestinales y la presencia de estos neurotransmisores en nuestro cerebro no es tan simple como a veces nos presenta. Por otro lado, independientemente del paso de los neurotransmisores o sus precursores al cerebro, hay un elemento adicional que ayuda a mediar diversas funciones corporales. El nervio vago. Este facilita la comunicación entre el sistema entérico y el cerebro. Los neurotransmisores producidos a lo largo del tracto digestivo estimulan los aferentes vagales, que son las fibras nerviosas sensoriales de este tejido. Los aferentes vagales transmiten información sensorial también con el corazón, los pulmones y otros órganos internos hacia el cerebro. Todo este eje está relacionado y lo que sucede en un lado impacta en otro. Impacto en la salud física. El sistema inmunológico es bastante complejo, pero voy a sobresimplificar este punto en tres breves aspectos. El primero ya lo mencioné. Las bacterias benéficas nos ayudan a digerir alimentos que nosotros solos no podemos. Sin estas bacterias, no tendríamos todos los elementos que requieren nuestro sistema inmunológico para funcionar de manera adecuada. Por ejemplo, nos permiten obtener vitamina K, varias vitaminas del complejo B, aminoácidos procedentes de proteínas que nosotros posteriormente usamos para formar nuevas proteínas, así como ácidos grasos de cadena corta como el ácido propiónico, que está asociado con nuestra sensación de saciedad, así como el metabolismo de la glucosa sanguínea. El segundo se llama exclusión competitiva. Significa que los probióticos o bacterias benéficas pueden inhibir la colonización por parte de bacterias patógenas, porque unas y otras compiten por nutrientes y por el mismo espacio vital en el intestino. El tercero es que diversos estudios apuntan a que un desequilibrio del microbioma intestinal puede provocar problemas inmunitarios o enfermedades como la enfermedad inflamatoria intestinal, alergias y trastornos autoinmunitarios. También hay evidencia que sugiere que la microbiota intestinal desempeña un papel en la modulación de las respuestas inmunitarias, incluyendo la respuesta a terapias contra el cáncer. Momento para mi comercial. Sé que a veces no te enteras cuando salen videos nuevos en el canal, con todo y que ya te hayas suscrito y activado la campanita. Si deseas recibir el boletín mensual con los enlaces de los videos más recientes, puedes suscribirte también a este servicio gratuito en la descripción del video. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido del canal dando clic en el botón Unirme para realizar una pequeña donación mensual y tener acceso a algunas ventajas. Y si aún no lo haces, suscríbete al canal. Entonces, ¿cómo puedo mejorar mi salud digestiva? Recomendación 1. Comer 30 plantas distintas a la semana. Como ya he dicho, las bacterias benéficas o probióticos nos ayudan a digerir alimentos que nosotros no podemos y necesitan de esos alimentos para sobrevivir. A esos alimentos se les llama prebióticos e incluye cosas como la fibra. Una fuente de fibra son los alimentos que vienen de las plantas y la variedad de nuestro alimento ayuda a tener una mayor variedad de probióticos. Sé que 30 plantas diferentes suena demasiado, pero puedes dividir esas 30 en los 7 días a la semana. Eso significa que cada día tendrías que comer menos de 5 plantas diferentes. Esto incluye todas las frutas y verduras que consumes, pero también leguminosas, el tofu, los granos como el arroz, el maíz, el frijol y las nueces. Recomendación 2. Considera consumir alrededor de 30 gramos de fibra al día. Hay estudios que refieren que un estadounidense promedio consume 15 gramos de fibra al día, por lo que la sugerencia aquí es revisar tu consumo y, de ser necesario, incrementarlo gradualmente. Los alimentos de la recomendación previa incluyen fibra, pero la primera recomendación es la variedad y esta recomendación es la cantidad. En general, no es sencillo cuantificar cuánto de un nutriente consumimos. Yo lo que he hecho ocasionalmente para darme una idea es utilizar las versiones gratuitas de algunas aplicaciones como esta y llenar algunos días del registro. Considera también que algunos de los alimentos que ya consumes regularmente pueden tener versiones integrales y hacer este cambio puede darte ventajas adicionales, por ejemplo, en el manejo de la glucosa en sangre. En lugar de consumir arroz blanco, puedes consumir arroz integral y en lugar de pan, puedes consumir pan integral. Te hablo mucho más al respecto en estos videos. Recomendación 3. Reduce tu consumo de alimentos ultraprocesados. Tengo un video enfocado a los alimentos ultraprocesados y todo lo que se dice alrededor de ellos, pero para nuestro tema, la parte importante del asunto es que, al procesar los alimentos, esto puede reducir su contenido de fibra. Hasta aquí puede sonar que lo que te digo es un poco redundante, pero básicamente estamos recomendando incluir variedad de fibra, revisar la cantidad que consumes y que procures que esta fibra sea lo más completa posible. Recomendación 4. Incluye fermentos en tu dieta. Cuando hablamos de probióticos, muchos de nosotros nos acordamos nada más del yogur, pero hay otros fermentos que incluso pueden proveernos de mayor variedad de probióticos y conviene que los pruebes como el kimchi, el kefir o el chucrut. Recomendación 5. Haz ejercicio. Uno pensaría que la salud digestiva solo tiene que ver con lo que comes o dejas de comer, pero resulta que hay varios estudios que han explorado la relación con la actividad física. Este de aquí es una revisión donde se analizó la información de 28 ensayos clínicos al respecto. Los datos sugieren que hacer ejercicio de intensidad de moderada a alta durante 30 a 90 minutos más de 3 veces por semana, por al menos 8 semanas, puede producir cambios favorables en la microbiota intestinal. Y aun si el resultado de este estudio no te convenciera, en el peor de los casos, como hemos mencionado en varios otros videos, sabemos que el ejercicio es muy útil para el bienestar general. Suscríbete al canal y comparte nuestro material. Te invito también a ver este video en el que analizamos si la comida ultraprocesada realmente es peor que la comida chatarra. Recuerda que puedes apoyar a Creción de Contenido con pequeñas donaciones como lo hacen ellos. Muchas gracias.